Hola amigos, quiero invitarlos a todos para este martes 22 a las 8 pm hora de Brasil, 5 pm hora de Centroamérica a una entrevista increíble donde tengo el gran honor de entrevistar al Dr. Aníbal Alonso una de las mayores lideranzas en la odontología a nivel mundial. El Dr. Aníbal Alonso es una simpatía, no tiene idea de lo simpático que él es y podremos conversar con él sobre su historia de vida, su historia dentro de la odontología es algo imperdible, no se lo olvide, martes 22, 8 pm hora de Brasil, 5 pm hora de Centroamérica los esperamos a todos en esta fantástica entrevista, un abrazo.